Pienso que la vida solo es una, por eso yo quiero vivirla a lo intenso Cuando estoy en vaca flaca yo nunca me aguito, yo prendo un incienso Fiel creyente de Dios, aunque casi no le hablo, casi no le res Mi madre es la que haces, por eso no faltan los pesos Nunca dejo las cosas a media, yo las termino si las empiezo Tengo pocos amigos, a todos los cuento con los dedos Y ya bájale la envidia pa' que vean como le suben los ingresos Y disfrute del proceso, vívalo pa' que no se lo cuente Sin creer ese mero mero, que aquí todos son iguales Aquí todos son letreros, que me vieron bien vestido Y manejando un carro nuevo, fue porque yo le metí huevos No se crea que esto es suerte Años en esto es que llevo No me ven pasar el tiempo porque siempre me renuevo Empecé bien endeudado y ahora ni a un cabrón le debo Porque me miré en el espejo y me dije cabrón, yo puedo Y me dije cabrón, yo puedo Y puro pa' delante viejones Que la vida no suena Hay que chandearle Y puro rumbo de origen Con la guerra recos con paz Y lo bueno se tarda, la conciencia tranquila es un arma Pisa fuerte, pisa con calma No le vendas al diablo tu alma Si el de lado se cae, no le va Lo que sea que venga la guanta No me importa de aquí hasta cuándo De mi gente yo tengo respaldo Duelen las mentiras, también duele la verdad Tú decides el camino que quieres cruzar Y va a lo pa' que no se lo cuente Sin creer ese mero mero Que aquí todos son iguales Aquí todos son de cuero